¡Suscríbete al canal! Es un juego más inmersivo que otra cosa Así que, bueno, y también porque me resulta mucho más cómodo Grabar sin cámara, no os voy a engañar Por cierto, llevaba como una semana sin jugar al juego Perdonadme, pero le he estado dando Mucha caña a Kingdom Rush Pero mucha, mucha, mucha Porque me he enviciado como un cerdo Pero de una cosa, es una vergüenza ¿Vale? Como me he enviciado ese juego Y ahora estoy con el Frontiers y me apetece mucho Darle caña a ese, pero bueno, vamos a terminar Cloudbound cuanto antes, yo creo que nos quedarán 5 horas De juego o algo así, ¿vale? Eh, tenemos que recoger las pertenencias De Guild, ¿no? Voy a buscar un parking Aquí ¿Eso ya lo habíamos hecho o lo habíamos dejado aquí? Llevo más de una semana sin jugar a Cloudbound Me parece Pero vamos, que ni lo voy a dejar a media, ni lo voy a borrar, ni nada ¿Vale? Simplemente que... Por aquí no es Simplemente que a veces me olvido de las series que tengo abiertas Y ya que lo hemos empezado y hemos avanzado tanto Pues veamos el final, ¿no? ¿Qué nos puede contar este juego? He hablado ya bastante sobre Cloudbound ¡Hijo! ¡Déjame pasar! ¡Uh! Ah, vale Me gusta mucho el entorno Creo que las ciudades están muy... Muy bonitas Muy detalladas Pero es cierto que al juego le falta algo, ¿vale? Al juego le falta un poco más de... De inmersión Refrigerante Y... Una razón para explorar Porque realmente, más allá de las piezas que vas consiguiendo por ahí Por ejemplo, esto, el equipo electrónico Y las charletas que te dan algunos NPCs Tengo que bajar el piso de abajo Más allá de eso No hay una razón para explorar cada uno de los barrios Son todos iguales No te ofrecen nada en particular Salvo sus historias Y... no sé Espera, te debería bajar o subir Es que este sensor creo que sube, ¿no? No, este baja Este baja Vale, fantástico Pero bueno, ya que lo hemos empezado Me está gustando Vamos a terminarlo Aquí tenemos otro objeto Vendedor de tartas What? ¿Y esto? Un anillo ¡Mano humana! ¿Qué? Parece... ¡Ah! ¡Es una mano! Se supone que no se deben tirar extremidades biológicas a la basura Y además lleva una alianza ¿Debería quedármela? Imagino que alguien la querrá de vuelta Vale, esto es uno de esos objetos que le das a alguien Algún NPC Para conocer su historia Vale, ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, esperen! ¡Suscríbete! ¿Están esas real cherries? Bueno, no son holograms, señora Saborearlo con la imaginación Y yo creo que la mejor manera de evitar la contaminación es saber de dónde vienen mis cerros Yo juro, estos son exactamente como cerros Eso no es una cosa normal para decir sobre las cerros actuales ¿Quieres una slice o no? No, gracias No, no puedo decidir ¿Has incluso probado las cerros reales antes? Back home, they were my favorite ¿The Eastern Peninsula? Yeah Como quieras, campesina ¿Y si le vuelvo a hablar? ¿Se la compro? Venga Tarta de cereza Logro desbloqueado Nos ha salido valiente Probablemente volveré Ay, perdón Mucho mejor de lo que pensaste, ¿verdad? Me ha dado un logro por comprar la tarta, por echarle un par de guapos Al conero Vale Historia ¿Estás interesado en tener tu foto Con esta magnífica criatura? Just 100 limbs No ¿Verdad que quieras saber su nombre? Él es Norman Hola, Norman ¿Es él un verdadero perro? Norman no es un perro Él es un falcón ¿Un verdadero? Bueno Él no es un hologramo Pero ¿Es él un verdadero falcón ¿Es un falcón o es él artificial? Ah Entiendo tu pregunta Ahora Debes pensar que esto es basado en un animal Esto no es Es una creación única Un falcón He visto falcones antes No Debes ser equivocado Quizás has visto un espalón Son muy similares ¿Ves? Yo especializo en chimeras ¿Qué son chimeras? Bueno, sabes Hay un gran mercado Para animales artificiales Especialmente Que son raras O extintas Las chimeras Son diferentes Son animales artificiales Que nunca existen Criadas Las chimeras mitológicas Son estas que tenían Cola de serp... ¿Cómo era? Cola... Una serpiente en la cola Una cabeza de león Alas de halcón ¿Sí, no? Bueno, son extintas ahora Pero yo los vi todo el tiempo Cuando era joven Estoy de la península No, mentira Tienen un aguijón en la cola Creo Cola de... Escorpión Creo Escucha, señora Necesito que me haga un favor Uh, ok ¿Qué? Por favor, leave Y no diga a nadie Que hay real falcón ¿Eh? Claro Pero ¿Por qué No hace diferencia? Cuando la gente Sigue Que están mirando A algo Que once Existió En vez de A algo Que nunca Pueden Se desprender Tío, listo, eh Logro desbloqueado Norman ¿Veis? Por cada uno de estos NPCs Que te cuentan su historia Te dan... Te dan un logro Eh, aquí está el de la misión ¿Tienes la persona de la entrega? Rania Sí, yo Voy a tomar tu paquete Es todo Elims Com Holocrons Augments Todo lo que propongo Hazte asegurado que mi familia Pueda Solo Puedo 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 No puedo dejar La cue O sea O sea O sea ¿Tienes seguro De esto? Sí Una oportunidad De ver La espira Tengo que tomar Pues venga Nos vemos Vale ¿A dónde hay que llevar esto? Me imagino que nos contactara aquí el... ¿Cómo se llamaba, tío? Se me olvida hasta el nombre El que nos habla siempre... Aquí, control La ascensión lo llevará a la cúspide Está puto loco, eh No, no, no Caerá varios kilómetros hasta el mar Siempre la misma rutina Pues claro Pues claro I don't get it No, 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 no ¿Qué pasa es? ¿Cómo se llamaba el cielo? ¿Qué pasa? ¿De esa memoria? No, no, no No, no, no No, no sé El cielo No, no, no No, noAlco No, no No, no Pero imagino que ¿Estás un poeta ahora, Control? ¿Sabes? ¿Qué debería hacer con sus posiciones? Bueno, nos dejó en la billa. Su pagamiento fue rejecutado. Así que si tienes algo de él, deberías regresar a un teléfono de la entrega de Cloudpunk cerca para cubrir su debtor. ¿Qué sobre su familia? Déjame hacer esto tan claro que puedo, Rania. No sé si te ha dado algo o si te ha dado nada. Pero sabía que si te ha dado algo, debería decirte de volverlo a Cloudpunk HQ. Control. Ajá. Él suena... diferente. ¿Vamos a llevar a Gil de vuelta a Cloudpunk HQ? Bueno, todo está pagado y postmarkado. Entonces, si los dejáramos en el oficio de la mail, regresarían a su familia y Cloudpunk nunca sabía. Pero quizás sería bueno para nosotros darlo a Cloudpunk. Y si rompamos las reglas, podríamos entrar en problemas. O entrar a Mr. Control en problemas. Quieto por ahora, Camus. Tengo que pensar. ¿Qué hago? Eh, yo dije que... ... iba a ser un poco rebelde. Que no quería seguir las normas. Lo hice antes. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. No voy a seguir las normas. Que les den. Eh, me deja un poco rayado lo del cielo. Me está diciendo que la gente realiza la ascensión a conciencia de que no van a volver. De que después de llegar al cielo caen en picado el mar. O sea, lo hacen por volver a ver el cielo, ¿no? Y morirse. No les gusta vivir aquí en Nicalis. En Nivalis. Supongo, ¿no? Recuperar un poquillo esa libertad, quizás. Cloacas. Ve que abajo hay historias. Necesito... Necesito un parking. Aquí. Ahí me acaba parco. Soy un crack. Va, tenemos aquí... Miembro de banda 2. Ey, estos son los que arreglaban parques, ¿no? Ja, 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 ja. Ey, Block 4.0. ¿Estás malo en el sistema? Ey, es Cloudpunk. ¡De verdad que nos estamos! Estamos malo en la parda. Estamos liando la parda. ¿Cómo exactamente estás malo en la parda? Estamos haciendo un malo en la playa, dog. Sabes, no creo que nunca he oído de ninguna otra ganga que habla bastante como tú. ¿Qué es lo que haces, Cloudpunk? ¿Nos hablas demasiado fresco para ti? Um, no. ¿Vas a ver muchos de los películas viejos, tal vez? No es sobre lo que nos dicen que vamos a hacer. Es sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Creo que sí. No puedo creer que estás haciendo un playground. El corpino no quiere los niños jugar más. No nos vamos a dejar que los tomes de nuestras vistas. ¿Tienes un problema con eso, Cloudpunk? ¿Y tú haciendo un playground para los niños? No, creo que es... ...como increíble. ¿Has escuchado, Razor? Ella cree que estoy increíble. Estás bien, Cloudpunk. ¿Has visto a ti mismo un pequeño humano? ¡Hablas aquí para jugar en las vistas! Un humano chiquitito. Vale, voy a recoger los objetos que hay por aquí. Por si alguno de estos es como lo de la mano humana, ¿no? Y me activa una conversación con algún NPC. Tarjeta, ¿no? Sí. Tarjeta. Por aquí nada. 11 de 20. Me quedan poquitas. ¿Ves? Los escenarios molan, tío. O sea, tienen mucho detalle. Están muy bonitos. Pero son todos iguales, realmente. Son casi un calco unos de otros. Aumentos rotos. ¿Qué es aumentos rotos? ¿Qué es eso? Alguien se los ha quitado. O sea, han defectuosos. O sea, tiene pelo. Comerciante. Vale, ¿cómo cruzo al otro lado? Tendré que subir. Vale. Vale. Aquí hay objetos. Esto es un chip. Tipo electrónico. Pues eso, que me ha dejado un poquito rayado Lo de la ascensión Comentadme, eh, vosotros Vuestras impresiones de eso ¿Otra tarjeta? ¿En serio? Vale ¿Propietario? ¿Propietario de qué? Ah, vale ¿Qué vas a ir a mi restaurante en el río? ¿Qué puedo obtener? ¿Qué vas a ir a tu cucaracha? ¿Qué cojones? Bebí energética Da un poco de todo, anda Gracias ¿Qué vas a ir a tu cucaracha? Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Me envío el paquete No puedo hacerlo, Camas No puedo dar las finales posiciones de Gil Para lograr sus pagas ¿Veremos en problemas? No me importa Me da igual Mejora del piso de bloqueada Acuario Bueno, ahora me van a llamar y me la van a liar Que flipas, ¿no? Me van a decir de todo, ya verás Es la segunda falta Aunque la primera me la perdonaron No sé si os acordáis La primera falta me la perdonaron Ahí está Control Hola ¿Cómo? A este tío le pasa algo, eh Me está engañando ¿Qué le pasa a este tío? Cada vez es más raro, eh Tío, huele muy raro esto, eh Bastante turbio el asunto Caldan Vámonos Muy mal rollo este asunto Oh, tengo que recargar el combustible, tú Me queda poco Pa, pa, pa Joder, sí que está lejos, coño ¿A cuánto puedo bajar? ¿Puedo bajar todo lo que yo quiera? A ver No No puedo bajar más de aquí Toma, de frente A ver, sube, hija ¿Ves, tío? Los edificios tienen mucho detalle Todo Está muy bien Pero Hombre, en verdad Es casi todo igual, ¿sabes? No es como, por ejemplo Grand Theft Auto Grand Theft Auto tú Normalmente sabes dónde te encuentras Porque cada barrio, cada zona Está muy, muy diferenciada A ver No quiero comparar esto con Grand Theft Auto Evidentemente Grand Theft Auto es un juego triple A Eso para empezar Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que aquí te ponen cada barrio Así con su nombrecillo Ah, descubierto y tal Pero es todo tan idéntico Tío, ¿dónde está el parking? Supuestamente está aquí abajo Aquí está Estaba aquí, sí señor Vale, a ver ¿Dónde tengo que ir? Aquí tengo un objeto Ah, está arriba Bueno, voy a ir arriba Chip de memoria Esto está abajo Pero bueno, me están vacilando Warrior Round Vale, es aquí Aquí hay un ítem Voy a poner el primero Octavius Me encanta la voz del fondo ¿Cómo llevo gente ahora? ¿Cómo llevo gente ahora? No solamente la voz Creo que sí Nosotros vamos ir Entonces Quiero ver Más pronto Como pronto Es que Tricia y los Joneses Ya he ido a la puerta al lado de la puerta Y no quiero que ella se le puse el gosipo sobre nuestra nueva casa Y como que todavía se olvida como un pecho de fumado ¿Qué? No se puede aparcar, lleva a los pasajeros a su destino ¿Tengo que llevar pasajeros ahora? Esto es nuevo, eh Esto es... Cozy Nunca he estado en un vehículo como este Muy retro Ok, muy bien Muy bien, muy bien ¿Ustedes entienden a nosotros, señora? ¿O deberíamos hablar más o menos? Me entiendo bien Querida, debes ser muy curioso, ¿no? ¿Cómo una mujer como yo y un androide como Mr. Octavius Butler se reunió? Claro Bueno, puedo decir desde tu acento que no eres de la ciudad Pero estamos bastante enlacidos aquí, ¿no? ¿No es cierto, Mr. Octavius Butler? Eso es cierto, mi amor Eso es cierto, mi amor Es un androide, el pavo Por el material de su piel exterior Es un polvo de plástico Ahí Madre mía Oh, eres increíble ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí Sí Nos encontramos en una fundación de fundación de fundación Eh, me la suda donde se hayas conocido, la verdad Dos trabajan para Life Corp Voy a reposar Y Mr. Octavius Butler está en acusaciones Tenemos abuelos detrás de la puerta del excesor Tenemos que reunirnos con cofé, y una cosa llevó a otra Guau Y ahora, solo una week hasta nuestro 5º aniversario, estamos en camino a nuestro nuevo casa ¿Estás feliz por nosotros? Uh, sí, definitivamente. Estamos de repente más felices de la familia que se mueve. Oh, no empecemos de todo eso de nuevo. Esta área está en el camino ahora. Las personas que vivan allí no pudieran hacerlo, y tampoco se encajarían. Con la hiper-gentrificación, se han presionado instantáneamente, en vez de ser presionados por meses y años. Elitización. Los buenos ricos. La elitización de los barrios, ¿no? O sea, este barrio va a ser pijo. Todos los pobres fuera de aquí. ¿Qué libertad trae a las personas que no pueden planar para el futuro? Eso es solo la vida en Navalas. Si no te gusta, vayas a vivir en otro lugar. No todo el mundo es adecuado para la vida en la ciudad. Algunas personas necesitan vivir aquí. Bueno, tal vez en los buenos lugares. Pero ¿quién necesita vivir en la fila del marido? No hay nadie. No hay nadie. No hay buena razón. Y la razón es que todos sueñan de estar ricos con algún esquema o otro para hacer su camino hacia la espada. Esa es el sueño de Navalas. Nuestra sociedad tiene un millón de espacios. Y eso debe ser lleno. Cada vez que alguien se mueve una pegada, alguien se mueve la rueda detrás de ellos. Y cada vez que alguien se mueve, ¿dónde van? Leí en el holocrón ayer que la comida más común en el marido es ahora los huesos de carne. ¡Muyables de lata! Esos tipos de personas adoran comida de calle. No ofensos, mi amor. Nada tomado. Me encanta una pizza de maga. Estamos casi en nuestro destino. ¡Los plenarios! ¿Ves, Mr. Octavius Butler? Mira este maravilloso lugar. Es igual que el otro Hmm Buah, también hay clases entre los androides Descende de los primeros modelos de Korra Espera, ¿qué significa eso? ¿Por qué mencionas a Korra? Es solo una palabra, ¿no es, Mr. Octavius Butler? De alguna manera Significa que se ha refinado, querido Justo como yo, no tenemos prejuicio aquí Somos personas muy enriquecidas en la ciudad, ¿sabes? Sí, lo has dicho antes ¿Crees que la familia todavía estará ahí cuando llegamos? No debería pensarlo Dos horas de renta en el precio de la cantidad de renta Y ellos serían desgraciados Estoy seguro que están muy bien O sea que se han ido, o sea que se han ido O sea que se han retirado por Korpsek Para violar su licencia Espero que se van a algún lugar agradable No todo el mundo se acaba en el marro, ¿sabes? Tal vez algún día se van a descargar los medios de producción O sea que se van a descargar los medios de producción O sea que se van a descargar los medios de producción ¿Por qué hablan del barrio como si estuvieran en...? Yo que sé, tío Como si estuvieran en un... En los jardines flotantes de Babilonia Están en una puta ciudad Llena de... De polución y luces de neón O sea, son todos los barrios idénticos Es lo que me... Es lo que me raya un poquito del juego Que no hay diferenciación en ningún barrio Estos son todos idénticos Edificios y luces de neón, tío No me gustaba No me gustaba No, no te preocupo No me gustaba No me gustaba que me gustaba automata O cabos O nadie más pobre que ellos Menos educadosos Menos conectados Menos conectados Menos de cualquier manera Pero uno de ellos era un androide Sabo, Camis Tengo una pregunta Adiós ¿Verdad? 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 No, Camis I was playing along Oh, una broma I laugh at them Me too It's all we can do Hmm... So... It is very quiet It makes me nervous We can listen to the ad streams if you like Are they interesting? Sure, if you want to learn all about everything we can never afford Jaja What about... Music? No, thanks We can check the weather feed if you like If you want it, I can put it on Fine But we're not tuning into any of the Corp Music feeds They're all ads and Corp approved pop stars They sound so... empty Oh... How can we find other feeds? I only know about Corp channels The radio, Camis The what? An electromagnetic wave of a frequency between about 300 kilohertz and 300 megahertz You can tune that in, right? Yes, I have found it I'm hearing it now How strange It's the easiest way to broadcast without the Corp shutting you down They've been playing music with radio waves for thousands of years, you know How did you know? Mom told me if I ever visited Nivalis, I should tune into the pirate radio She said it was the only good thing about the city Go ahead, play something over the speakers What about... this? Maybe something a bit more relaxed, though I know this one I like the bit that goes... Yeah, it's nice, Camis But let's see what else there is Oh, oh! What about this? Do we know who this is? No, it's radio Right, sorry Dumb question Do you like this one more? I like this one I like it too, but keep searching No, hombre, no, déjala, está guapa There is one more This is perfect Mom would have liked this We have a new job coming in From control? He normally calls Oh! That's it I have a nap point Let's go then O sea, me ha hecho un encarno sin siquiera llamarme Aquí huele a chamusquina, chavales A mi me da que se han librado de control, eh Y están suplantándolo Joder, that's it, niño Un poco de synthwave Me encanta el puto synthwave No, no Chicote Ey, 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 perrotudo Bueno gente, cerrad los ojos Y disfrutad Del trayecto Esto es Radio Nivalis Y disfrutad Y disfrutad Y disfrutad Es muy ASMR el rollo Te vienes a conducir a gustito Con esa música de fondo Sube el ASMR Estamos en nuestro destino Madre Es por la derecha Hostia, creo que tengo el coche reventado Hace cosas raras Espérate Creo que debería repararlo Tengo el coche Tengo el coche en la mierda Creo que está reventadísimo el pobre coche Vale, vamos a repararlo Está reventado el coche Hacía cosas raras Se movía extraño De más Ya estamos otra vez Javier Eres Pobu Estirito de Mochi Pero, ¿por qué el coche hace eso? Vale, hay que ir a un parking ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Es muy cerca de una barra de parking Estirito aquí y jugar el juego de espera ¿Qué es el juego de espera? Supongo cuánto tiempo es necesario para estar cansado Y luego, cuando estoy cansado, voy a comenzar el juego de nuevo Bien, intentaré ser rápida Este lugar está guapo Este sí está guapo Con el agua y el... Este sí está guapo Eso sí, Hark Oh, Dios mío ¿Quién eres? No te he visto aquí antes Ven y hablame ¿Por qué estás grata tan mucho? No grata No realmente Puedo grata si quieres Solo quiero hablar con ti ¿Quién eres? Oh, Dios mío Soy Susie Y me encanta conocer nuevas personas Estoy muy, muy feliz ahora Yo vivo por esto ¿Ves viviendo por hablar con strangers? Sí ¿Sabes los introvertes y extrovertes? Tú eres un introvert, ¿no? No hay nada Es todo es solo nonsensucia Como señores de estrellas o tipos de sangre Pero algunas personas Me gusta ser más inteligentes Y conocer nuevas personas Y algunas personas Me gusta estar a casa y... Recuerda Todo el mundo me gusta esas cosas A diferentes momentos Eso es solo estar vivo Bueno, no me acuerdo ¿Sabes los extrovertes? Bueno, yo soy un extrovert ¿Ultravertida? Estaba quieta y chica Pero tengo una moda neural que me hace súper confiante Ahora no puedo parar de conocer nuevas personas Eso suena horrible No puedo parar Bueno, quiero decir, quizás podría ayudarme Esta puta loca, ¿no? Logro es bloqueado Mods neurales Esta puta loca Aparte de mi, anda Y este barrio está bonito, me gusta O sea, cada NPC de este juego Cada historia es un logro, sin más Me imagino que si encuentro alguien aquí Tengo que dar la mano La mano de esa biológica que encontré Será otro logro también, ya sí Dichosos empalmes, pone ¿Viviríais en una ciudad así, chavales? Yo no Demasiado industrial Para mi gusto Eso de no poder ver el cielo, tío Que hay una noche constante De luz de neón Qué dolor, ¿eh? Te acabas acostumbrando como todo, pero No sé Prefiero vivir el mundo que ya vivimos Espero que no cambie jamás Examinar objetos Están robando ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Camas I am taking off I am frightened Deactivate the Hava Can't Hacked Hava, automata, eject Custom Personality Camas Data Drive Eject? What if I fall into the ocean? Then you'll float I think You think? What if I get Damn it Ejects Camas Data Drive Now Drive Deactivated And ejected Camas Camas Shit, shit, shit Think, Rania Think The Drive It should be registered to me I can track it on my comm ¿Qué coño acaba de pasar? Esos son los de Cloudpunk, ¿no? Me la están liando ¿Quieren deshacerse de mí? O de alguna O sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? Rescata a Camus Ah, pero es arriba Donde tengo que rescatarle Vale No subas, porfa No subas Gracias ¿Está más arriba? No, está aquí ¿Qué está pasando? Camus I'm sorry I'm going to try to dry you off I guess You can't talk to me right now You probably can't even hear me But if you can I'm going to fix this This isn't going to be a pleasant phone call Control Control, can you hear me? I read you, kid Uh, you okay? Yeah, no Look, I have some bad news You lost the Hava? Yes How did you... Hmm We track it Listen This one ain't on you, kid Don't sweat it Happens all the time What? Seriously? Hava jacking? Oh, yeah Surprised it hasn't happened already So, am I fired or not? Kid, we got insurance You weren't hurt But more important You didn't lose a package But what do I do without a Hava? I'm not gonna lie We got a pretty generous repair replace policy I'm not saying We're happy when some slum ganger steals a Hava That's two months over its predicted expiry date Well, actually I'm going to say it because it's true Passed its expiry date How much of a junker was I driving? Hey, don't worry about it, kid It got pinched before it fell out of the sky Best outcome for everyone Not for me What the hell am I supposed to do now? Relax You're real close to one of our suppliers I'm sending a nav point for Grimm's Hava Mall You ain't gonna find a spire limousine from old Grimm But any Hava he has will be better than what you were in before Choose anything you want On us Just tell Grimm that Cloudpunk sent ya Control out Hold on, Camus I'll get you back as soon as I can Eh... Vamos allá Vamos allá Vamos a mirar a dar ahí un... Un Lamborghini Hava ¿Te imaginas? Au No, tengo que... Tengo que... Bajar ¿Cómo coño se baja? Esto sube, ¿no? ¿Por dónde subí, tío? Yo no me acuerdo Qué guapo Yo te digo una cosa Este juego llega a ser un triple A Y lo parten, eh Pero lo petan muchísimo Hay un objeto aquí Voy a cogerlo Porque a este juego le pones Panfleta Carpsec A este juego le pones Un... Más... Eh... Más recursos Puf Y creo que habrían hecho un juego increíble Vale, este sube Dime que este baja, eh Vale, este baja Gracias Joder, es que es un puto lío, eh Lo de los ascensores Te lo juro Le pones más recursos a este juego Uh Porque ya de por sí La ciudad tiene muchísimos detalles Vale que sean muy clónicos los barrios Pero tienen mucho detalle Mucho, mucho detalle Los edificios Los edificios Los decorados Los panfletos de publicidad Los neones Todo eso, tío O sea, es increíble Tienda de Hobart Grimm Uh, qué guapo ¿Qué pasa Grimm? Bóquete O eso ¿Cómo estás haciendo? He even got a discount for you cause I love you people from out in the east. You know, with the music and that funny thing you do with the chanting om yom 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 yom. Yeah, I kinda love this one. Unless you want something more upmarket. In that case, I got you. Hijo, callate. I'm from Cloudpunk. You're supposed to give me whatever I want. Jeez, lady, why didn't you say? Hey, I was using my best pitch on you. Yeah, have a look around. Then when you decide, just hop in. Cloudpunk pays me either way. So if you'll excuse me, I got real customers to deal with. Yeah, thanks for all your help. Do you want to give me one? Joder, this is so cute. It's a puto taxi. El de la derecha feísimo. Este no me gusta. Este es demasiado grande, ¿no? Este está muy guapo. Uh, este me mola un montón. Mucho más que este. Páqueme con este. Modelo de Houva. Lo que eres bloqueado. Cambio a mejor. Coño, que rápido va. Yo soy tu nuevo automata. Por favor, diga tu nombre, señor. Instale un nuevo automata custom personalidad. Lo tengo en una drive data. Eso será 1500 limos para activación. Charge a Cloudpunk. ¿Cuánto tiempo va a durar para...? Jaja. Sube, sube, no puedo subir más el coche. Sube, sube, no puedo subir más el coche. Parece que es. Pensaba que sería un tiempo para activarte. ¿Te sentía que estés perdido? Todo estaba negro y estaba flotando. Estaba... quieto. Bueno, estoy feliz que estás de vuelta. Me también. Ser cansado es mejor que ser extollado. Uh... Quiero preguntar una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado a la mamá? ¿Qué fue de mamá? La expansión. Beep. ¿Por qué estás beeping? Estamos siendo llamados por Cloudpunk. Para un overhaul de Hova. Pensaba que Control dijera que podíamos elegir cualquier hova que queríamos. ¿Están mirando a nosotros? No lo sé. Beep. Pero tenemos un punto de nav. Y... Beep. El beeping no está parado. Bien. Vamos a ir al punto de nav. Vamos. Está guapo el Hova este, eh. De hecho, creo que es un poco más rápido. No sé si es mi impresión. ¡Hostias! Bueno, Javier. Está en la mierda el coche ya echando humo. No te creo. Y va como de lado, ¿no? Está como inclinado a la derecha. ¿Qué le pasa? Me lo he cargado. Me lo he reventado ya el coche. Ha sido un puto desastre. Bueno, va. Vamos a hacer esto y lo vamos dejando. Lo que pasa es que no tengo ningún medidor. Uf, Dios mío. No tengo ningún medidor de daño. Tengo el medidor de combustible, pero no de daño, tío. O sea, no sé en qué momento está el coche en las últimas. Ahí ya sé yo que ni me va el coche. ¿Qué? 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 Hostia, el puto lomo. Hostia, ¿a dónde? Yo creo que es bloqueado. Se busca por crímenes contra la comerciocracia. Hostia, nos acaba de salvar el puto culo, eh. Senda ceniza. Ese no era... Lo mono era el que estaba en la discoteca. Sí, en la discoteca Sinwave. Vale, aquí se guardará automáticamente la partida. Dime que sí, por favor. Dime que al cambiar de zona se guarda y lo dejamos por aquí, ¿vale? Porque es hora de comer, chavales. Tengo que comer, tengo que alimentarme. Y me queda todavía un juego más por grabar hoy. A ver... Yo creo que sí. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Bastante interesante esto. Se está poniendo interesante la cosa, eh. Lo de Cloud Pan es cada vez más... turbio. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.